Soy un fiel seguidor de este hermoso deporte, he tenido la oportunidad de ver pasar a grandes jugadores, buenísimos equipos, campeonatos y todo eso Pero también he visto cosas o momentos que la verdad nadie esperaba, que fueron a ocurrir, son cosas que jamás pasarán desapercibidas Y yo tuve la oportunidad de ver algunas de ellas, en fin, en este video te presentaré 6 momentos inesperados en el fútbol, comencemos Partamos con algo ya más antiguo, seguramente conoces al club italiano Napoli, bueno hasta la temporada 86-87 no habían conseguido un solo Scudetto Nadie esperaba que lo lograrían, pero con la ayuda de Diego Armando Maradona lo consiguieron, y además consiguieron la Copa Italia Maradona defendió los colores del Napoli desde el 84 hasta el 90, ganándose así el respeto de toda la hinchada del Napoli Vamos a un hecho ocurrido en la Eurocopa del 2004 Se enfrentaría en la selección anfitriona y candidata número 1 a quedarse con el título, Portugal Que tenía a Figo y a un joven Cristiano Ronaldo, que aún no era tan conocido, pero nadie dudaba de su gran calidad Grecia era el rival en esa final, Grecia era un equipo demasiado defensivo, pero logró llegar con esa estrategia a la final Le ganó 1 a 0 a Portugal, era su primer título continental, Portugal tuvo la gran oportunidad para salir campeón, pero la desaprovechó Otro momento inesperado pasó en el Mundial de Brasil 2014, en la fase de grupos, y había un grupo bastante difícil, era el de Inglaterra, Italia y Uruguay Ah, y no olvidemos a Costa Rica, la verdad es que nadie daba una por Costa Rica, yo también estaba en ese grupo, la verdad no creía nada en ellos Conocía mucho a Brian Ruiz, que para mí era su principal figura, era un volante muy talentoso que destacó en el Mundial Pero resulta que en ese mismo Mundial, en el grupo, pasaron Costa Rica primero, Uruguay segundo Lo que más me sorprendió es que Costa Rica terminó primero, y además invicto Mientras que las dos potencias, Italia e Inglaterra, decepcionaron y Costa Rica haría un gran papel en el Mundial llegando hasta los cuartos de final Vamos a revisar otro hecho de ese mismo Mundial Brasil había llegado a semifinales, no lucía un buen juego y además no jugaba para nada bien Llegó a enfrentarse contra Alemania, la verdad es que nadie esperaba lo que ocurriría Yo siempre supe que Alemania ganaría, su momento era buenísimo Pero en el momento del partido no nos imaginamos que Brasil fuera humillado de esa manera Con su propia gente, los alemanes vencieron 7 a 1, lo que ocasionó muchas burlas para Brasil Que aún y nunca olvidarán ese día, en que Alemania los venció de esa manera Este suceso es reciente, ocurrió en la Eurocopa del año pasado Islandia había clasificado a la Euro, en donde realizaría un gran papel y llegó hasta los cuartos de final Dejaron en el camino a Inglaterra, pero perderían con el subcampeón del torneo, Francia Varios decían que no pasaría en la fase de grupos, pero ellos demostraron que si se puede A pesar de tener todo en contra, le demostraron a Europa que ellos tienen armas como para seguir compitiendo en torneos así El hecho que mencionaré es muy conocido y también ocurrió el año pasado El Leicester City es un club que venía bien en el ascenso, llegaría a la Premier League en la temporada 2014-2015 Pero no fue hasta la temporada siguiente en donde sacaron su mejor nivel, sorprendiendo a toda Europa Ellos fueron los merecidos campeones, actualmente están en los octavos de final de la Champions La historia de superación de su máxima figura, Jamie Vardy, es sin duda la prueba de que nada es imposible De que no es imposible triunfar en el fútbol a una edad más avanzada Este será un hecho que pocos olvidaremos, y además marcó el 2016 Ya finalizando con el video les tengo una propuesta Pueden dejar más hechos inesperados en el fútbol como los que yo presenté en este video Consideraré algunos para hacer una segunda parte, porque la verdad me gustó este tema Y bueno, denle like al video si les gustó, suscríbanse para más contenido Y un saludo para Mateo Pérez Trejo, te agradezco la buena idea que me diste Y no olvides ver los videos del canal Yo ya me despido, espero que les guste esta propuesta Adiós amigos, adiós mundo del fútbol, chau chau